Marjorie de Sousa desmiente rumores. El actor por medio de sus redes aclaró que él en ningún momento violó alguna norma, con People en español, y que jamás le notificaron que harían una sesión fotográfica de su hijo con Marjorie de Sousa. Ante esto Marjorie de Sousa decidió aclarar el tema, pues su nombre y su hijo estaban de por medio. La ex reina de belleza indicó al editor de dicha revista que ella siempre tuvo mucho miedo de terminar su relación amorosa con el argentino, ya que sabía que ahora había más responsabilidades por el hijo que tienen en común. Dijo, le aposté en esta segunda oportunidad a estar con él, y honestamente me entregué, tengo que confesar como cualquier mujer que cuando te dicen estás embarazada entras en pánico, porque es una gran responsabilidad, y muchas veces se lo dije. Le dije que tenía mucho miedo de fracasar, de que fracasáramos sobre todo como pareja, porque creo que es una gran responsabilidad traer un hijo al mundo, comentó. A pesar de todo esto, ella quiere tener una buena relación con Julianne Hill, tal vez no como pareja, pero al menos una relación cordial y sin resentimientos, pues su hijo, los unirá siempre. Por tal motivo ella jamás le ha negado el acceso a estar con su hijo. Dijo, jamás haría eso, no me arrepiento de nada, y yo creo esa es una de las cosas que jamás le quitaría a mi hijo. Creo que un hijo necesita de la parte del papá y de la mamá, creo que necesitan ese apapacho, el crecer con los dos. Jamás le cerré la puerta a Julianne, hay testigos. Las puertas de la casa siempre están abiertas para que venga a ver a Matías, incluso cuando se ha ido de viaje que ha llamado por teléfono, por fase Timmy, y siempre se lo pongo, o sea, nunca le he dicho que no, agregó la rubia, quien enfatizó que siempre defenderá a su hijo. Con estas declaraciones desmiente los rumores que afirmaban que ella no dejaba a ver a Julianne a su pequeño. Por su parte Julianne Hill en su momento también afirmó que si él no podía ver a su hijo era porque tuvo que salir por trabajo, pero que Marjorie nunca le había negado la entrada, lo que sí afirmó Julianne es que él no comenzó la demanda, sino que fue Marjorie, y él la prosiguió pues los términos de su relación con el pequeño no le gustaron. Por tal motivo él también comenzó con abogados, pues parece quería más derechos sobre el pequeño. Suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!